El Rally de Urense se celebrará el 14 y 15 de junio. Dispondrá de 7 tramos cronometrados que recorrerán 11 municipios. El total de kilómetros que tienen por delante los pilotos ronda los 470. De ellos, 159 serán cronometrados. Uno de los datos más importantes de este Rally como novedad es que vamos a tener 14 tramos cronometrados a disputar. Normalmente los bucles que se suelen hacer en el Supercell son entre 12 y 10 y nosotros este año vamos a pasar a un bucle de 3 a doble pasada y 4 a doble pasada que conforma los 14 tramos que vamos a tener en el Rally. Datos de personal que trabaja en la organización. Como otros años ya sabéis, son cerca de 800 personas las que colaboran con nosotros a lo largo del viernes y del sábado para llevar a cabo esta prueba adelante. Y un dato muy relevante a la hora de configurar un Rally es el 35% de tramos cronometrados respecto al recorrido total del Rally. Y eso da lugar a una intensidad en el desarrollo de la carrera a ir muy encima los tramos unos de otros, lo cual hace que sea un Rally tremendamente complejo. El Concello de Pereiro de Aguiar acogerá el martes los test previos a la celebración de la prueba. El jueves por la noche será la ceremonia de salida que vuelve al Parque de San Lázaro. Y el Rally comenzará con el Shakedown y la clasificación que se disputará en Pereiro el viernes desde las 9 y cuarto de la mañana. Un placer volver de nuevo a tierras orensanas. Es un rally que he podido correrlo desde mi vertiente como deportista, como piloto y puedo certificar la dureza, la exigencia de la organización de cómo se monta todo el recorrido. Añadido al calor, a esta olla que estamos aquí en Orense y tengo los recuerdos probablemente de las pruebas más duras que he podido correr como piloto. Cuarta prueba del Supercampeonato de España de Rallys, tercera puntuable sobre superficie como asfalto. Ya saben ustedes que el Supercampeonato de España de Rallys se celebra en dos superficies, en tierra y en asfalto. Por tanto, esta será la tercera dentro de la superficie de asfalto. Yo creo, Jano, que es el evento más importante de la provincia. Probablemente, no sé si a lo mejor tendremos algún otro, pero me atrevo a decir que el Rally Orense es de los eventos con mayor repercusión y más importantes que tenemos en la provincia, no solamente a nivel deportivo. Creo que es una de las mejores y más míticas pruebas que tenemos dentro del Supercampeonato de España de asfalto. Me atrevo a decirlo sin rubor. De 57 ediciones ya es una de las pruebas de canas del automovilismo español. A partir de las 4 y media de la tarde del viernes podremos disfrutar del primero de los tramos, que será el de Barbadas. Posteriormente, Tabo Adela y luego America Ceranova, todos ellos a doble pasada, igual que al día siguiente. El sábado, desde las 10 menos cuarto de la mañana, será el turno de Castro de Beiro, Amoeiro, Castrero de Miño y Toén. A partir de las 7 y media de la tarde será la entrega de premios en el Parque de San Lázaro.